de la república por el movimiento de la generación nacional morena es originaria de Tlaxcala y licenciada en derecho fue secretaria técnica en el congreso de Tlaxcala y diputada local dentro de su trayectoria política destaca haber sido presidenta de la comisión estatal de garantías y vigilancia del comité ejecutivo estatal del partido de la revolución democrática después fue secretaria estatal y consejera nacional así como secretaria nacional de asuntos indígenas y campesinos del partido morena fue candidata a la presidencia municipal de Calpulalpan y candidata a diputada federal ella es presidente de la fundación JRO entrelazados para vivir AC que apoya a niños con insuficiencia renal presidenta de la asociación rural de interés colectivo en defensa del maíz nativo de Tlaxcala y coordinadora estatal del movimiento para barrer la corrupción Analia Rivera muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa Analia senadora por Tlaxcala cómo llegas al mundo de la política de dónde cómo surges entendemos que pues ahora sí que tu trabajo se ha formado desde los niveles en donde has tenido un contacto muy muy directo con el campo sí muchas gracias por la pregunta me podría llevar un una hora o más platicando porque Analia no no llegó a la política la política llegó a mí yo soy miembro de una familia campesina y no luego le han terminado haciendo tanto daño a la a la gente del campo donde tuve la oportunidad de tener un padre culto desde muy niña yo apenas empezaba a leer cuando me dio mi primer regalo y fue el principito éramos una familia más sencilla hoy ya con el trabajo hemos crecido y pues tenía yo que compartir mi cama con mi hermana mayor ella estudiaba temprano se iba a la a la escuela muy temprano y yo tenía la necesidad de leer para no molestarle su sueño prendía una vela y así fue como después del principito conocí al quijote la mancha me dormía yo alguna en algún momento esté leyendo y soñando y eso que mi padre hizo por mí me hizo una persona consciente desde muy joven que vivíamos en un país maravilloso y que la gente del campo vivía mucha injusticia nunca yo pensé que iba a ser senadora ni siquiera que iba a militar en un partido yo solamente pensaba yo cuando sea grande voy a hacer cosas buenas y así llegué cuando fui creciendo pues mi familia me dio la oportunidad de estudiar porque en las comunidades rurales pues el machismo es difícil como que las niñas crecen para encontrar pronto un buen marido tener hijos ser una buena esposa y pues yo no quería eso entonces mi padre que es un buen hombre me decía quiero que si estudias seas enfermera para que lo que aprendas por lo menos te sirva para cuidar tu familia y entonces fue mi primer encuentro con la madurez obligada a decidir que yo no quería ser enfermera que yo quería ser abogada y entonces cuando le dije papá me voy de tu casa a estudiar la universidad al estado de tlaxcala porque yo me quería venir a la unam pero él me dijo no jamás esa ciudad devora la gente la hace mala allá no te vas a ir si quieres pero enfermería y entonces para no hacerlo enojar yo fui saqué ficha pero en derecho no en enfermería y cuando llegué le dije ya pasé ya voy a entrar pero le dije derecho me dijo no cuentas con mi apoyo y entonces me puse a trabajar eso me hizo madurar todavía más aunado a que mi padre era dirigente campesino de movimientos en esa región donde yo nací que es calcula al pan una parte del estado de tlaxcala que colinda ya con texcoco somos productores de cebada en constantes peleas contra el monopolio cebadero de la región por los precios de la cebada por cómo han monopolizado las semillas el campo y entonces mi papá como dirigente campesino muchas veces tomando las carreteras las vías del tren un familiar que murió en uno de esos eventos trágicamente te marca tu vida porque tú eres un niño pero escuchas te da coraje te indignas y entonces el ser abogada era porque yo quería defenderlos porque yo veía cómo los engañaba cómo cómo se combate la pobreza en el campo porque es hablabas tú de cuestiones románticas de campesino y el que sale cómo se combate la pobreza para hacer del campo una actividad productiva no que se vayan y salgan del campo y dejen de producir sino para que el campo produzca y la gente pueda vivir de ese tipo de actividad creo yo para que primero quitándole al campesinado el paternalismo segundo dándole condiciones para que puedan explotar la riqueza que tienen porque de nada te sirve que te den la tierra si no te dan con qué trabajarla si no te aseguran un mercado si no te dan tecnología si no te dan la seguridad de que los insumos los vas a producir en tu país o sea la producción del campo está asegurada si simplemente los dejamos hacer lo que saben y les aseguramos un mercado que eso en este mundo global y neoliberal que uno hoy entiende es muy complicado porque la producción del campo en méxico y en el mundo está extremadamente ligada con intereses grandes de control del mundo el pensamiento neoliberal que es el que estamos combatiendo ahora dice hay tres cosas fundamentales para controlar al mundo la comida la energía y el dinero quien controla la comida en méxico quien la produce pudiéramos pensar que la gente del campo pero no es cierto la gente del campo aunque produce parte de lo que consumimos de lo que comemos actualmente se ha convertido en un gran negocio para monopolios que le venden semilla insumos y que le condicionan el mercado es como hacer que la gente en el campo viva bien dignamente de su trabajo dejándolos dándoles la plena potestad del poder de tener lo suyo de no limitarle lo suyo y que el estado el estado les provea de la posibilidad de tener un mercado y eso en este momento de tratados de libre comercio que están ya sobre nosotros este después de que nos han desaparecido la tutela del apoyo del subsidio porque una cosa es el subsidio del estado y otra cosa es el paternalismo estados unidos a los productores de su país les subsidia al 100% los siniestros la energía porque el diésel porque la luz porque la gente que tiene extensiones de ranchos enormes con 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 agua que por supuesto utiliza energía eléctrica tienen subsidios les dan todo para que puedan producir a los mexicanos nos quitan todo entonces nosotros lo que necesitamos es un estado que le dé protección pero que también le asegure que va a tener un mercado donde pueda competir si no nos dan eso no, no estamos creciendo, no estamos creando riqueza la riqueza se crea ayudándolos a que ellos mismos la produzcan y la reproduzcan la pobreza en el campo se reproduce una familia pobre tiene cinco hijos pobres la riqueza no se reproduce entonces platicando con la Lidia Rivera aquí en línea directa el tema de decías tú el machismo en el campo el tema de género es algo que para alguien que llega al Senado de la República como tú lo pueden discutir ahora en determinados lugares pero para la gente del campo romper con este tema de tradiciones que son muy muy acentradas en esos lugares es un asunto de estructura familiar de estructura comunitaria y que tú dices algo así como queremos seguir siendo lo que somos pero no queremos seguir estando como estamos ¿cómo transformar ese tipo de cultura para seguir perteneciendo en esa rama productiva pero al mismo tiempo generando riqueza que les permita ascender pero al mismo tiempo garantizando una transformación cultural que haga que la mujer tenga posibilidades reales de ser algo más que como decías tú aquella que está destinada solamente a tener hijos y a pues estar en la casa es difícil porque la cultura que heredas de tu madre de tus abuelas yo me acuerdo cuando era niña en las fiestas familiares se reunían todas las mujeres en la cocina ahí estaban la abuela las tías y yo escuchaba que la plática se concentraba en quien sufría más que la otra y entonces yo me cuestionaba porque serán tan desdichadas y tan felices de ser desdichadas yo no quiero eso pero romper con esa cultura era pero ¿cómo te atreves? no puedes cambiar eso se ve mal ¿qué va a decir la gente? en una comunidad el ¿qué va a decir la gente? es muy importante sobre todo para una mujer porque ya no eres buena candidata para el matrimonio y lo peor que le puede pasar a una niña es quedarse a vestir santos como se dicen los pueblos y a desvestir borrachos que esa es la frase completa entonces yo creo que la cultura de las comunidades que hace daño se debe cambiar las malas costumbres las debemos cambiar ya son otros tiempos claro seguramente todavía en las zonas rurales muy rurales y en las zonas indígenas esto se sigue viviendo y todavía tenemos mucho que luchar estamos hoy ante una legislatura que por primera vez tiene paridad pero no porque seamos más mujeres todas las mujeres que están fuera del senado tienen condiciones de vida distintas hay que sufrir y hay que luchar mucho en el caso personal y lo voy a decir con mucha humildad yo lo hice porque tenía una madre que estaba tan insatisfecha de su vida que decidió que sus hijas no iban a vivir lo que ella y tuvimos quien nos acompañó cuando yo le dije madre yo quiero ir a la universidad sí cuando le dije yo quiero ser abogada yo te ayudo y si tu padre no te ayuda yo te ayudo entonces tuve una cómplice generacional que fue ella cuando mis hermanas empezaron a romper también los tabús de hacer lo que tú quieres hacer decidir tu destino ya tenían una madre y una hermana con poder de decisión y entonces la cultura de mi familia cambió la de mi familia porque yo les puedo contar historias de otras mujeres de mi familia que no lo han hecho todavía pero ya somos un referente cuando yo empecé a integrarme en la política porque mi padre era comisariado ejidal y yo llegaba a las asambleas de los ejidatarios y decían ¿y qué hace aquí tu hija? pues viene a escuchar pero yo no iba a escuchar yo me iba a involucrar cuando yo terminé y ya era yo ya con mi carrera y era yo abogada y me tocó enfrentar un juicio defendiendo a el ejido de mi pueblo contra un ejido grande que era el de Calpulal Pancol más de mil ejidatarios y mi ejido que era como de 200 y ganamos ese juicio entendieron muchos que era importante que las hijas se prepararan y a mí me da mucho gusto que en mi pueblo le haya yo abierto la brecha a muchas niñas para que decidieran que podían cambiar su vida porque había el referente de alguien que lo habían logrado entonces creo yo que todas las comunidades rurales donde habemos mujeres primero tenemos que ser solidarias y tenemos que ayudar para que dentro de nuestras familias las malas costumbres cambien y luego la comunidad cambia y luego nuestro municipio y luego nuestro estado que falta mucho por hacer pero además siempre tener el concepto de que no porque abramos espacios donde las mujeres tienen más poder de decisión esto tiene que implicar que vas a ser desobligada con tu familia que no vas a ser amorosa con tu familia el rol de una mujer y a lo mejor voy a decir una contradicción si es ser el corazón del hogar aunque tengas mucho trabajo y aunque estés haciendo muchas cosas debes llegar a casa y debes darte tu tiempo para que haya orden para que esté la comida caliente para que haya un momento en el que los hijos y el esposo y todos se reúnan y sientan que hay un hogar no es excluyente una cosa así es no qué pasa en el senado qué pasa en el mundo de la política viviste algo similar en el campo que lo que vives ahora en el mundo de la política sí como yo no llegué a la política porque era mi voluntad sino que las luchas que yo llevaba me tenían que enfrentar a las instituciones acercarme a gobernadores a diputados me obligaban a hablar me obligaban a hablar y cuando hablas alguien ve y entonces dicen oye es importante no te gustaría participar yo soy de una comunidad de la que también es originario o fue originario Alberto Juárez Blancas un líder sindical cuestionado pero nació en mi comunidad es parte de la historia de mi historia de niña y en esos tiempos del PRI donde cuando llegaba un personaje tan importante la comunidad se paraba a los niños nos ponían el uniforme de gala nos iban a poner al pie de las carreteras de terracería había banda con cohetes ese día todos comíamos en el auditorio con el dirigente y el niño del pueblo le daba el discurso y era yo la niña del pueblo que le daba el discurso entonces la política se acercó a mí me llevó a estos caminos pero cuando ya fui mayor de edad y decidí que yo tenía que participar en la política o quería participar tenía yo que encontrar a un referente ¿dónde? ¿en qué partido? si es que era un partido ahí fue donde conocí Andrés Manuel en el 2005 y cuando llego yo al movimiento político a la izquierda donde mi corazón me llevaba era yo la que organizaba las reuniones de la comunidad la muchacha que haga la reunión la gente la escucha que nos llenen los camiones para la gente la escucha entonces andaba yo entre los botes de la pintura en esos tiempos la propaganda la pegábamos con una mezcla de harina y lo que le llamaban el ingrudo y arriba de las camionetas con un micrófono hablando así anduve muchos años muchos años hasta que llegó el momento en que dije bueno creo que ya es momento de que sea yo tomada en cuenta no como la que organiza los mítines la que hace las reuniones la que lleva la gente la que junta las firmas y ahí fue cuando me dijeron ah ¿de parte de quién vienes? ¿a qué grupo perteneces? ¿quién es tu padrino? yo no tenía nada de eso y entonces encuentras no solamente el machismo sino los vicios de la política entonces el machismo primero porque había caballeros a los que hay que enseñar a que te respete eres una mujer y eres una mujer inteligente y entonces hay que saber poner límites y entonces cuando ven que eres una mujer que no permite faltas al respeto que impone su respeto ante los demás se aguardan pero entonces ya eres su enemiga y hay que tener cuidado y hay que tener cuidado con ella y entonces viene intriga es muy difícil muy difícil estamos platicando con Ana Lidia Rivera aquí en Línea Directa cuando uno entra a tu página en internet ve unos seis temas prioritarios que tú tienes como objetivo sembrando vida para rescatar el campo mexicano pensión para adultos mayores pensión para personas con discapacidad tres por uno para migrantes igualdad de género y hablamos fomento a la economía social ¿cuál sería por dónde tratarías de entrar en el Senado y decir como parte del grupo Morena de este bloque mayoritario ¿qué es lo que quisieras impulsar? Sí nosotros cuando aceptamos las candidaturas de la alianza juntos haremos historia encabezamos pues ya una plataforma electoral que establece cuáles son los objetivos de el gobierno y de los senadores diputados que llegáramos con este gobierno todo lo que usted menciona es parte de los proyectos de este movimiento pero yo llegué además del partido yo llegué por un movimiento yo vengo de las organizaciones civiles de la lucha de la defensa de la tierra del agua de la vida y por lo tanto yo traigo una lucha independientemente de todas estas que usted acaba de mencionar que son programas de bienestar para los más necesitados del país mi lucha la que yo en el senado voy a encabezar en estos momentos estamos apenas presentando yo creo que en unas dos semanas antes de irnos de receso vamos a presentar una de las iniciativas que es parte de la lucha en la que me voy a concentrar por la comisión donde estoy ahorita estoy absorta en otras cosas de las que he aprendido mucho pero es cómo vamos a lograr la soberanía nacional alimentaria en México si los insumos los importamos el 75% del fertilizante si las semillas que sembramos en el campo provienen de empresas transnacionales que las tienen patentadas y que son caras y que condicionan además a las secretarías de los estados le dicen al campesino tú tienes derecho a tecnología o a un crédito de un tractor siempre y cuando siembres este paquete tecnológico que lleva semilla y que lleva agroquímicos fungicidas y demás para que la semilla que te vamos a dar cede si tú no siembras ese paquete tecnológico no tienes derecho entonces a un tractor o a otro tipo de herramienta y resulta que es carísimo producir con insumos importados que contaminan el suelo y la tierra y con semillas patentadas porque cada vez son más caras y no las puedes reproducir entonces es un tema muy complejo la lucha que yo llevo primero es no es un pleito en contra de los transgénicos ni en contra de la biotecnología es que sean productos que no contaminen la biodiversidad mexicana que garanticen a las futuras generaciones alimentación sana y que no permitan que el control comercial termine haciéndonos esclavos eternos de las semillas patentadas de empresas transnacionales que no le van a permitir al campo ser soberano pero si no las tienes en México si no se producen esto por todo este mundo globalizador ¿dónde las vamos a conseguir? es que lo podemos producir en las universidades es que los propios productores pueden hacer sus semillas mejoradas lo que necesitamos es programas impulsados desde las universidades públicas y el gobierno para que esa tecnología la podamos hacer nacional la podamos tener en nuestras manos fortalecer instituciones como el INIFAP a los que les han ido quitando poco a poco recursos que hoy concentra sobre todo el CIMIT para que podamos tener investigación nacional al servicio de los mexicanos con nuestras propias semillas mejoradas con nuestra biotecnología nacional y que podamos entonces no negar que puedan venir de las empresas productos pero sí que haya una competencia que permita equilibrios y que permita justicia y no esa dependencia que es peligrosa entonces mi lucha es vamos a declarar en estos días vamos a proponer una ley para declarar al maíz nacional al maíz mexicano patrimonio alimentario del país no estamos en contra de los transgénicos pero sí estamos a favor de proteger el germoplasma de nuestro maíz y vamos a ir por una ley nacional de semillas que hoy ya no tenemos México no tiene un programa nacional de semillas incluso todas las semillas de las hortalizas las importamos y eso es muy peligroso cuando un país pierde soberanía alimentaria es vulnerable para que con un cerco económico pasen cosas trágicas si los que te venden dejan de venderte porque de aquí a que produces aunque tengas tierra y agua y campesinos la gente no produce una manzana en un mes en dos meses o un kilo de maíz entonces yo mi gran reto es impulsar desde el Senado las iniciativas que fortalezcan la soberanía alimentaria en la certeza de nuestras semillas para 2021 hay elecciones a gobernador en Tlaxcala te gustaría entrarle a la gobernatura de Tlaxcala yo estoy comprometida seis años con este maravilloso proyecto de la cuarta transformación y soy una mujer joven no tan joven pero soy una mujer joven yo tengo mucho que aprender y no depende de mí en donde yo me formé quien decide quién es su candidato es el pueblo es el movimiento y es la lucha yo no me propongo si un día yo llego a ocupar un cargo de esos tiene que ser como ha sido hasta ahora fui diputada porque el pueblo quiso la primer diputada de mayoría de Tlaxcala que ganó el PRD y la última porque yo fui PRDista antes de ser integrante de Morena fui mejor dicho presidenta la primer mujer presidenta de la Comisión de Honestidad bueno en ese tiempo era de garantías y vigilancia porque era yo dura con mis decisiones yo quiero decir con humildad que soy una mujer incorruptible y la tercera fui secretaria nacional de asuntos indígenas y campesinos de Morena porque la gente quiso no porque yo lo pidiera fui candidata diputada federal en el 2015 en una elección muy complicada porque el movimiento designó que yo así fuera y fui candidata senadora porque la militancia de mi movimiento así lo quiso si un día soy gobernadora de Tlaxcala es porque la gente lo quiera no porque yo quiera Ana Lidia Rivera muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias Ana Lidia Rivera aquí en Línea Directa de Tlaxcala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.